¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero a los rockers nos hacía falta uno y qué mejor, siento que todo esto de que está ambientado, bueno obviamente al fondo no, pero que está ambientado en los 50's y con el estilo de Alex Turner, siento que le va bien, muy bien a este book tag. ¡Brainstorm! ¡Brainstorm! Un libro que sea extraño o raro, ya sea por su trama o por que tenga algún personaje así muy extravagante. Y bueno, yo elegí para esta ocasión La Metamorfosis de Franz Kafka o en todo caso cualquier libro de Michael Ende, porque la verdad son libros un poco extraños. Michael Ende con su surrealismo, no tan surrealista, pero sí su surrealismo. Y a Franz Kafka con La Metamorfosis por todos esos cambios que Sansa pasa, es muy interesante. Dancing Shoes, un libro en donde un personaje sea, no sé, inseguro o tal vez un poco malo con las mujeres. Yo elegí a Quentin o Q, si no me equivoco, de Paper Town, ya que pues todos sus amigos en realidad son muy tetos y están hablando de a quién llevar al baile. Y esta canción habla en sí de un baile que invites a salir a la chava que te gusta, siento que va muy bien con el libro y bueno, así. Do Me A Favor, libro en cuyo romance sea un poco turbulento o que tenga muchos problemas. Y bueno, yo quiero poner dos libros aquí, sería El viaje más largo de Nicholas Spark, porque es su último libro. Y aparte, pronto, si no me equivoco, en estas semanas o creo que este año, la neta no tengo idea, va a salir su adaptación al cine. Y de hecho fue una de las primeras, sino que la primera reseña que hice en mi canal. Entonces, tiene como que una parte muy especial ese libro. Y aparte, el libro que estoy leyendo actualmente, que es Ginebra, Reina del País, de verano, que habla sobre la relación de Arturo y Ginebra. El libro que estoy leyendo actualmente, que es Ginebra, Reina del País, de verano, que habla sobre la relación de Arturo y Ginebra, Reina del País, de verano, que habla sobre la relación de Arturo y Ginebra. Es un libro que me gustó muchísimo, que me impactó lo que quiere recalcar o lo que quiere dar a entender el autor. Siento que es un pensamiento que va a trascender, yo siento que ese libro puede llegar a trascender en algún momento. Y el último libro al que le he dado cinco estrellas, que ha sido Althea and Oliver, que es un libro totalmente juvenil, que toca temas también muy profundos y que la verdad deberían de leer. ¡Suscríbete al canal! 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 romántico, empedernido, o bueno, no tan romántico, empedernido, sino sea todo un Casanova, sí, sería más todo un Casanova, y bueno, yo no encontré un libro en el que haya un Casanova así, perfecto, perfecto, o muy, muy, muy cabrón, pero sí pondría acá la ena de la saga de Tron of Glass de Sarah Jameis, les dije que los iba a empezar en vacaciones, y en realidad hace poco los inicié, y me está gustando mucho, en serio, me está gustando mucho, he leído muy poco, pero ya sé cuál es el personaje principal, es una amiga super badass, porque es asesina, y es súper fuerte, es como tipo vikinga, o algo por el estilo, y oh, no sé, esos personajes me encantan. Do I Wanna Know, libro que más hayas releído, y bueno, para entender un poco esto es porque en la canción habla de que vuelves constantemente a rogarle a una persona, y bueno, el libro que yo más he releído es El Principito, y sí, ya saben, o sea, no tengo que decir más, me encanta El Principito. Y bueno, como última pregunta. Why'd you only call me when you're high? Libro que te haya dejado una resaca literaria, y bueno, no es respectivamente una resaca literaria, creo que ya lo expliqué, no es como que yo termino un libro y no puede iniciar otro, pocas veces me pasa, creo que tal vez una o dos veces en mi vida, y no recuerdo el libro, pero sí recuerdo haber tenido que decir, Oye viejo, tranquilo, mejor te doy un tiempo para después volver, porque no quiero que no me gustes, y no me está gustando el ritmo en el que vas, y fue Tormenta de Espadas de George R. R. Martin, ya sé, ustedes saben que yo respiro Game of Thrones, pero este libro en realidad no me gustó mucho, sentía que era too much information, así como de wow, entonces yo sentía que no avanzaba la trama, muchas cosas, y ese es un libro que me dio resaca literaria. Y bueno amigos, eso ha sido todo por este video, en serio espero que les guste, ya saben, esto es un book tag, y tengo que etiquetar a alguien, y solo tengo pensadas dos personas, que sé que les gustan los Arctic Monkeys, y que realmente creo que lo harían, o quien sabe, no lo sé, y esas dos personitas son a Nat de Las Pastas Duras, Nat, en serio espero que te haya gustado el tag, porque a ti te había comentado que quería hacerlo, y la otra persona es mi amigo Andrés Addiction, de pues Andrés Addiction TV, espero que lo hagas, digo ya te etiquetaron en el de Julión, que no te gustaba, entonces espero que una banda que si te gusta, si te animes a hacerla, y en general, todas las personas que vean este video, y que les gusten los Arctic Monkeys, hagan, hagan este book tag, si no conocen las canciones, los títulos obviamente van a estar en la descripción de aquí del canal, con como se hace el book tag, para que ustedes también lo puedan hacer, sería muy interesante, ustedes pueden agregar apartados, a mi no se me ocurrió, créanme que yo quería meter un buen de canciones, y ni pedo. Ya saben, si hacen el book tag, me pasan el link del video por Twitter, para que yo vaya a verlo, porque en serio tengo muchas ganas de ver como sale este book tag en otras personas, y bueno, eso ha sido todo por este video, ya saben, yo soy Bruno, esto es Abnormal Reader, si te gustó el video, pícale en el botoncito de aquí abajo que es de suscribirse, es absolutamente gratis, eso ayuda a que tengamos mejor contenido en un futuro, dale like si te gustó, y comparte con tus amigos, para que cada vez seamos más lectores anormales, aquí abajo en la caja de descripción, te voy a dejar todas mis redes sociales, para que vayas, me sigas, estemos en mejor contacto, y aparte, te voy a dejar el book tag, por si en serio quieres realizarlo. Y bueno, lo que siempre les digo, yo soy Bruno, esto es Abnormal Reader, bye.